En el Laboratorio Interacción Avanzada trabajamos con realidad virtual aumentada y mixta. Estas son tecnologías inmersivas que nos permiten ayudar a las empresas a realizar una serie de tareas y mejorar sus procesos de una manera significativa. Proyectos de ejemplo son aquellos relacionados con la formación. La formación la puede dar un dispositivo con realidad aumentada de forma autónoma o puede ser una guía, una teleasistencia realizada con realidad aumentada a través de un experto en remoto. Este laboratorio también nos permite trabajar con otro tipo de tecnologías distintas a las ya utilizadas normalmente en operaciones como por ejemplo el mantenimiento de edificios y esta tecnología por ejemplo es la fotogrametría que nos permite de una manera más exacta para predecir o conocer cómo es el fallo que existe en la infraestructura. En esta jaula de drones que tenemos aquí desarrollamos un sistema de vuelo autónomo para drones que hacen un inventario automático en almacenes. También trabajamos con tecnologías que van a ser muy importantes en cinco años como por ejemplo el Cloud AR que nos va a permitir adquirir información con realidad aumentada por ejemplo no solo en un entorno controlado sino también en el mundo exterior, en la calle, en el monte, en las industrias que va a ser muy importante la capacidad de información que nos va a dar. En definitiva en este laboratorio trabajamos por buscar las mejores tecnologías inmersivas y los mejores desarrollos que mejor se adapten a los proyectos de las empresas. Gracias por ver el video. Gracias Gracias por ver el video.